La señora me dice, no es mi, no es mi. No, lo que me gusta también es un, también, un par de otros que dejamos de solucar. Yo, se me ha hablado de eso también. Este, pero dice, provisoriamente, porque ya se llaman la lluvia, y me voy a marcar en... Y no es de ella. Y no es de ella, no le pueden hacer ni una presita más, nada, porque apenas... Y no es de ella.